Los médicos, padre, no tienen explicación para esta curación cuando ya estaba desahuciada, le daban un mes de vida, ¿no? No tienen explicación alguna. Fíjese que los médicos inmediatamente le dijeron, no se puede, no puede ser. Mire, me están hablando de otro expediente, recuerdo que esa llamada porque la escuché. No puede ser, eso no es posible, me están hablando de otro expediente. Esta mujer en este caso es irreversible. Ya cuando una persona empieza a hablar científicamente de los datos, cuando pasa esto a nivel del cerebro y ya pierde la parte motora, es el signo de que ya está a días, semanas. Y ya ella ha pasado todo eso, no puede ser. Y llaman al otro médico y dicen, no, 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 jamás. Es que la familia es una familia muy buena, qué sé yo. Pero bueno, y los llaman y se van. ¿Y cuál es la sorpresa? De que ya está esa mujer sana, está caminando, y no solo caminando, dijo que quería ir a la iglesia y se va para la iglesia a adorar el santísimo sacramento del altar. Y en la celebración en que fue, se topó con el santísimo sacramento del altar. Y humildemente, un sacerdote, sin saber que estaba ahí, en la plaza de la parroquia donde ella vive, tal vez a tres kilómetros, dos kilómetros donde ella vive, se fue caminando. El esposo tuvo que alcanzarla para subirla al carro. Y se fue, y el sacerdote que estaba con el santísimo, dice que hay una mujer que ha sido sanada, sin saber ni siquiera quién era, sin saber qué había pasado entre tanta gente de una mujer que había sido sanada por el Papa. ¿Y era ella? San Pablo II. Y era ella, y humildemente el sacerdote era yo, sin saber qué era ella. Yo solo sabía que alguien había sido sanada. Y con esa tremendamente celebración, ella, en el silencio, empieza la medicina, la ciencia, vuelve, otra vez empiezan los médicos, todos los médicos se unen a ver el caso, es imposible. Y dicen aquí, aquí hay algo distinto. Miren, en este caso, hacen el TAC, hacen los exámenes, hacen resonancias. Una familia muy pobre, muy sencilla, no tenían ni con plata para hacerlo. Y yo soy cura de una parroquia muy pobre, no tenemos ni dónde mandarla. Solo el servicio social, y como en todo lugar, a veces el servicio social no es tan pronto, al menos. Sí muy bueno, porque a veces es muy profesional, pero muy lerdo. Y ya, se busca una platita. El pobre esposo, viendo a ver qué hacía. Y dice, hermano, está sano, no hay nada, no hay nada. Una hora clínica, otra clínica, otra clínica. El doctor dice, yo quiero pagarle un examen aparte. En otro lugar, y no hay nada. Y dice, pero esto es húmeda. Y empieza literalmente todos a llorar, a ver de que aquella mujer que no tenía fuerza, que ya no comía, ahora come más que todos. Que no caminaba, ahora corre por el mundo entero. Que ya no movía ni su mano, ni su pie, ahora salta de alegría, bendiciendo, orando. Y sobre todo, los signos que se dieron. Cuando empieza, damos testimonio, avisamos a la iglesia. La iglesia, en ese sentido, madre y maestra, siempre tiene. A veces dicen que es muy lerdo, no es que es muy responsable. Y solo Dios sabe que con estas cosas no se puede jugar. Y la iglesia, le dice, bueno, tenemos un momento, la prudencia. Empieza todo un proceso. Y ya se empieza a discernir de que estamos hablando de algo extraordinario por varias características. Uno, la humildad con que esta mujer lo ha asumido. La fe no es simplemente que de un punto a otro porque se enfermó oro. No, no, es una mujer que yo soy testigo, soy su párroco, soy su confedora, soy su sacerdote de su vida, de su matrimonio, de su familia. Soy testigo de qué clase de mujer de oración. Esa mujer clamaba y con una estampa en su mano del Papa nunca la dejó un momento. Y ahora con ella le está dando la vuelta al mundo entero. Padre, y usted durante todo este tiempo del proceso de beatificación y canonización, desde cuando ya el del Vaticano, la Santa Sede, están comprobando este milagro, usted sabía, porque usted ha sido testigo y tenía que aguantarse las ganas de decirle a su parroquia el milagro que se había producido. Ha sido una de las pruebas más extraordinarias, más difíciles, lindas y feas, en el sano sentido, feas. Porque deseaba gritar, deseaba gritar. Llevo un momento inclusive en que el cual ya lleva tan adelantado y todo decía que sí, que sí, que era el milagro. Y yo la tenía a la par. Y yo decía, gritarle, nosotros aquí tenemos una obra que se llama Las Obras del Espíritu Santo. Hacemos eventos en estadios, Pentecostés y actividades así, dedicadas a los papas. Siempre le digo al Papa Juan Pablo II o al Papa Francisco. Eventos en los estadios de Costa Rica. Y yo sabiendo, tenía, para el Pentecostés anterior, la tenía ella a la par. Todo el mundo sabía, ya se había ofluido algún poco de información, que era una posible mujer costarricense. Se creía que iba a ser la mujer del milagro. Y había alguna información como que empezaba, poco a poco, como cuando uno abre un tubo, un grifo de agua, un tubo, no sé cómo le llamarán, un lugar donde, un recipiente, o con que tenga un contenido como agua, que empieza poco a poco a salir. Bueno, poco a poco empezaba a salir una noticia tan grande, un torrente, una catarata. O sea, poco a poco empezó a salir. Y yo en ese evento en el estadio, ya la par mía, y empezaba a hablarse, a hablarse, la gente preguntaba. Y en mi parroquia, ya sale la información de que una mujer costarricense, empiezo ya, se empieza como cualquier otro sacerdote. Tuve que guardar un silencio tremendo, pero como cualquier otro sacerdote, ya se hablaba de que era posiblemente de Costa Rica. Y para mí era tremendo hablar en eventos de estadios, en eventos de la parroquia de Cristo Rey, donde sirvo yo, donde vive, donde está ella, donde ha nacido, donde está toda su familia. Y decir, bueno, qué alegría, quizás nos podemos estar topando con una mujer de Costa Rica, y saber que la tenía yo a cuatro o cinco metros. Y la gente no sabía, la gente no sabía. Y yo deseaba gritarle, pero aquí está. Era la primicia que cualquiera diría a nivel de... Era la superprimicia del mundo, esa noticia, y tenerla ahí casi un año en silencio, guardándose. Cuando uno deseaba gritar, diría, no estoy en material de primera mano para decirle, para gritar al mundo entero. Y ahí, esa mujer, el silencio. Padre Valverde, ahora sí que lo puede contar al mundo entero, por eso hemos querido llamarle aquí desde este programa, desde Más Claro Agua, 13 Televisión. Bueno, qué suerte ha tenido, enhorabuena, y vamos a vivir todos con mucha emoción esa canonización del Papa Juan XXIII y también de Juan Pablo II. Muchísimas gracias por hablar aquí con España, con nosotros, y dele un abrazo muy fuerte a Floridez Mora, de parte nuestra. Qué lindo, pues muchas gracias. Quiero decirles que aquí estamos preparando, estamos coordinando un evento en el Estadio Nacional de Costa Rica, de 35 mil entradas, ya están 33 mil 500 entradas en manos de las personas. Quedan solo 1 mil 500, vamos a tener un evento de 10 de la noche, del sábado 26 a 6 de la mañana. Vamos a tener oración, alabanza y la señal en vivo desde el Vaticano. Tenemos una actividad muy, pero muy linda, y de una sorpresa, porque hemos logrado que el Papa, es una sorpresa primicia, logre dar un mensaje especial para la gente que está en Costa Rica en ese momento, celebrando el milagro de Floridez Mora. Así que, muy contentos, Costa Rica está de fiesta, el mundo entero está de fiesta. Juan Pablo, amigo, el mundo entero está contigo. Muchas gracias, de verdad, y soy testigo del poder de Dios. Cristo, a través de Juan Pablo II, ha sanado a Floridez Mora Díaz. Aleluya, aleluya. Aleluya, Padre Sergio Valverde, gracias, y nos hemos quedado sin tiempo. Qué pena. Queridos, esto merecía la pena, merecía la pena. Gracias a todos, Curri, gracias también, Monse, Ana, Ricardo y Carmen Chu. Y vamos a ver ya en qué se ha convertido, si ustedes piensan que Zapatero convirtió a España en un país decente. Pues dejadme ver la respuesta, 60%. 60-40, quedó. 60 no, 60 no piensan que lo convirtió. Pocos me parece. Me parece pocos, a mí también, pero bueno. Gran fin de semana este que tenemos por delante, acontecimiento histórico, cuatro papas. Dos vivos y dos santos. No se lo pierdan, 13 Televisión va a dar todos los detalles, lo que no van a ver en otros sitios. Gracias por estar ahí, ya lo saben. También el lunes, que tengan un buen fin de semana y hasta el lunes.